A partir de ser jóvenes, aprender sobre su cuerpo primero y también sobre la salud sexual y tomar decisiones positivas y saludables para su futuro. Los jóvenes están agarrando información en otras formas que nomás es la mitad de la información que tienen que saber. Hoy en día la mitad de los jóvenes latinos están embarazando antes de los 20 años y eso es un problema porque lo que queremos es que están preparados para ser padres, para ser madres. Queremos que tienen recursos, que tienen la información que necesitan para tener una familia sana y saludable. Primero hay que comenzar en la casa a tener un diálogo con los padres y así todos se sienten cómodos y pues es el único lugar donde es más difícil tener ese diálogo con ellos. Así que ya cuando has tenido eso te vas a sentir cómodo a preguntar en las clínicas, en la escuela donde hay más información, hay clases, hay talleres donde puedes ir, donde hay mucha información ahí y ahí te puedes sentir seguro que la información que das es completamente confidencial. Aquí en Portland tenemos muchos talleres, recursos y programas para los padres y jóvenes latinos. Para más información llama el número en pantalla. Saludes Vida es traído a ti por Centro Chiropractic.